hola hola corazones espero que estén bien que estén pasando un día súper bien súper agradable agradable súper feliz con la familia con quien quiera que esté yo aquí extrañando mucho que no había hecho vídeo hace unos días pero es que está muy ocupada pero viendo un vídeo de mi amiguita Ibeliza vi que está comiendo una papa wichi una papa que yo nunca en mi vida había visto que era eso siendo puertorriqueña yo no sabía que existía esa papa y hoy la quiero preparar y por eso me estoy conectando para que ustedes me vean cómo la preparo a ver cómo me sale espero que me salga bien vamos a empezar con los preparativos y yo supuestamente lo que se utiliza lo que voy a utilizar voy a estar utilizando una una taza de harina de de pan la que usted tenga en su casa en uno de mis vídeos una señora me dice que que enseñe bien los ingredientes y yo pienso que mejor no lo puede enseñar porque ya está se lo pongo aquí y enseño qué es lo que estoy utilizando son para esa señora que no ve los ingredientes déjenme decirles que miren no me acuerdo cuál es el nombre pero mire voy a estar utilizando una taza de harina de pan de la que tenga en la casa de la que más le guste cualquier marca aquí tengo la taza la voy a estar poniendo aquí una taza de harina de pan le voy a estar echando agregando echando usando como quieran llamarle esto es a un cuarto de sal un cuarto no le quiero poner mucho no sé cuánto es la primera vez que hago esta receta no sé cuánto se va a llevar le voy a echar un cuarto si me queda soso entonces le agrego más un cuarto de sal y le voy a estar agregando una cucharadita esto nada más es para darle sabor en la la masa que voy a hacer la harina que voy a hacer es como si fuera una cucharadita de sofrito es más o menos como si fuera lo voy a dejar aquí a ver si lo pueden ver como si fuéramos hacer la harina para hacer y bacala hitos verdad pero no va a ser bacala hitos son le voy a agregar un poquito de adobo ahí a mí ajo ajo en polvo y le voy a agregar como medio sobrecito de de un sazón esto es para el color para que no quede tan tan hincho le eché un poquito ahí y si me queda muy pálido le voy a estar agregando más pero puede ser que vamos a estar probando a ver cómo va quedando hasta que coja el colorcito que a usted le guste es que no quiero que quede muy pálido le voy a estar agregando agua poco a poco porque no puede quedar para lo que vamos a hacer la papa wichy que en el pueblo de corozal supuestamente en el pueblo de ibeliza en el pueblo de corozal es donde se come esta papa porque yo nunca yo soy dumacao y yo nunca ni me imaginaba ver esto ni sabía que existía pero me gustó la idea y dije vamos a tratarla hay que tratar todo lo que uno ve porque si uno no trata no sabe cómo sabe no sabe mucha gente le criticaron a ella porque yo vi uno de los comentarios mucha gente le decía no que eso es una papa rellena papa relleno de papa pero supuestamente no es relleno de papa porque relleno de papa pues no se hace así nunca he visto que hagan relleno de papa con así de esta forma verdad pero la gente siempre tiene algo que decir yo soy puertorriqueña y que le puedo decir yo nunca lo había visto pero también sé que no es un relleno de papa porque un relleno de papa se hace con la papa majada y no se le echa nada de esto que de la harina esta yo lo voy a hacer y ya les dejo saber si esta buena o si no esta buena tienen que dejarlo así un poco gruesa la harina porque acuérdense que hay que freírla al freírla a a ponerla acá en el caliente a freírla que no se le vaya a salir la harina que es si la hace muy aguada cuando lo eche ya más o menos como para hacer pancake algo así so anda probando a ver si esta bueno de sal si no le tengo que agregar más sal si no le tengo que agregar más sal con un cuarto de de con un cuarto de sal para una taza de harina esta muy bien te acuerdas que no se puede hacer es ponerles exceso de sal porque también le vamos a estar agregando queso que también es salado y jamón que el jamón también esta salado bueno ya que tengo esto preparado le voy a repetir los ingredientes por si acaso alguien no lo no lo vio estamos preparando una papa wichy que que pues es original de corosal donde vive y beliza y estoy utilizando porque solamente voy a hacer dos papas estoy utilizando una taza de harina si usted va a hacer más pues le echa más harina una taza de harina de todo uso la que usted tenga un cuarto de sal cualquiera una cucharadita de de sofrito un poquito de polvo en agua en polvo y agua al gusto ah y para el color le agregué un poquito de de sazón o algo que lo que usted le quiera agregar que de color no importa no tiene que ser sazón esto vamos a hacer el preparativo de la papa yo cogí yo agarré o cogí me voy a lavar las manos porque lo tengo que hacer con las manos aunque esto es para mi esposo y mi esposo se come lo que yo le de y como se lo de pero pues me lave las manos y voy a sacar este lo va a tener ya aquí para cuando me toque echarla en allá en el caliente pues ya que esté preparado esto ok yo tengo dos papas dos papas están bastante grandecita yo lo que hice es que la cogí la papa y la rebané yo la voy a secar usted si no la quiere secar no la tiene que secar pero para que me coja mejor quede mejor preparado pues yo la estoy secando yo la cogí y yo la pelé y después que la pelé la corté como en rebanada ya saben es una papa bastante grande y la corté en rebanada y luego la 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 zancoché con con agua y una poquita de sal todas las papas no quedan igual miren acá tengo otra segunda papa que la cocina al mismo tiempo y todo pero parece que esta papa estaba más delicada y se descuartó pero con esa también voy a tratar de hacerlo voy a comenzar con esta para esto que le dije es para la harina verdad para la mezcla de harina ahora para poner todo en la papa voy a estar utilizando este jamón voy a estar utilizando jamón para esta papa como el jamón es muy grande lo tengo que ver como lo acomodo verdad no se si acomodarlo así tengo que acomodarlo bien que no que no se salga porque ponerle la mezcla prefiero que este jamón dentro así este jamón y voy a estar utilizando queso americano amarillo de slice como le decimos de slice cualquiera que usted tenga el queso lo voy a poner por los dos lados le voy a poner uno por abajo pongo el jamón y lo voy a poner otro por encima ok ahora le ponemos la otra tapa encima y le vamos a poner yo trate de cortar yo no tengo no tengo a la mano palillo de de diente si yo trate de cortar este palillo pero como que me quedo muy pequeño no pensé que me fuera a quedar tan tan grueso este es un palillo de pincho un palillo de pincho yo lo que hice es que lo corte así y luego lo rebané por el centro porque no quiero ponérselo muy grueso para que no se me vaya a abrir la papa y al abrirlo por la mitad pues ya tengo dos palillos solo voy a poner uno aquí vamos a enterrar uno aquí vamos a enterrar uno aquí esto es solamente para que lo aguante que no se vaya a abrir y otro aquí esto puede apreciar como queda y vamos a pedirle a dios que no se me rompa jajaja le voy este pequeño o yo creo que le hago otro más esto es un palillo regular de pincho eh pero yo tengo miedo que si le pongo el palillo completo se va a abrir la papa y después no me va a quedar bien por eso después que que lo corto el pedazo que quiero pues le corto así en el medio para que no se abra y yo creo que va a quedar muy bien ya yo tengo el sartén porque acuérdese que ese aceite tiene que quedar bien bueno ya tengo el sartén calentando un poquito eso mientras es que el sartén calienta déjame ver si está calientito porque no quiero ahorita voy a bajar para que vean el proceso no todavía no está tiene que estar calientito el aceite para poder poner la famosa papa wichy en realidad les digo que yo nunca ni me hubiese imaginado yo que existía esta papa pero uno tiene que tratar de todo no puede uno criticar mucho porque pues uno no sabe lo cada pueblo tiene su ay aquí sí que me voy a embarrar todas mis manos cada pueblo tiene sus tradiciones y cada cual hace lo que le me plazca yo lo estoy haciendo porque en realidad me gustó la idea y hay que probar de todo si ya tengo mi papa ahí miren ya tengo mi papa aquí bien mojadita déjeme ver como la puedo sacar a la hora para echarla a freír con este que está aquí ya el sartén está ahí medio calientito ya pueden ver que con diosito que no se me dañe porque yo creo que la otra como que no va a estar muy buena acuérdense que esta papa tiene que estar esta papa tiene que estar esta papa tiene que estar cocida no la pueden echar sin coser tiene que ser una papa cocida en lo que es hacer de eso ahí yo voy a ver si puedo puedo hacer esta otra aunque sea un pedazo porque esta está toda esbaratada no puede ver aquí que se me recoge el exceso de agua que tiene y yo creo que la voy a tener que ir volteando poco a poco acuérdense que esta esto algo que yo nunca en mi vida había hecho que no sabía ni que existía y que lo estoy tratando porque vi que Ibeliza dice que en su pueblo de Yaporosan todo el mundo come esta papa y si en Corozal se come porque no lo vamos a comer todos los puertorriqueños claro que si hay que probarlo tengo que bajarle un poquito mas como les estoy diciendo recuerden que esta quedando bien bonita recuerden que todos los pueblos tienen sus tradiciones diferentes y si esto es de mi Puerto Rico yo lo tengo que probar este otro lo voy a hacer con con este otro jamón probalo probalo voy a ponerle este jamón este queso a este otro a esta otra papa acuérdense estaba haciendo papa wichi yo creo que son originales de Orokovi no se donde son originales pero se que en Orokovi se come y ustedes le ponen lo que ustedes deseen esta yo creo que se me va a romper pero vamos a tratar de hacerla miren que lindo esta quedando esto yo digo para hacerla primera vez me esta quedando estupenda estupenda suelta no se como va a quedar porque esta la papa esta con un poco mas blandita esta papa las cocí en el mismo al mismo tiempo y todo para lo mismo no se porque esta quedo mas blandita pero lo importante es que salga bien salga bien y si miren que linda queda a ver si le echo para allá adentro porque no se si allá adentro esta agarrando el caliente porque pues yo me imagino que se necesita un un salten mas profundo les voy a traer un plato perdonen el ruido pero voy a ponerlo aqui yo creo que lo voy a poner abajo una servilleta para que se chupe el exceso de el exceso de el exceso de se me fue la papa para que se chupara el exceso de de aceite hombre déjame poner la otra ahorita les enseño esta déjame poner esta no se si me va a quedar bien pero como les digo a que tratan esta 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 tan blandita no entiendo porque quedo tan blandita porque lo hice al mismo tiempo pero yo creo que esa papa era mucho mas mas vieja lo mejor anyways anyways vamos a ponerla aquí a ver qué pasa y esta es la papa wichy esta es la otra vamos a esperar a ver qué sucede con esta se hacen tanto reguero cuando uno está... voy a guardarle esto ya vieron la receta, ya se la expliqué dos veces voy a recoger un poquito aquí porque después que demasiado mucho reguero y con esta harina que me quedó ahí mañana les voy a traer otro videíto si queda muy bien no me he limpiado este aceite porque se forman unos de aceite tiraderos de aceite por todas partes recuerden que estoy haciendo una papa wichy del pueblo de Corozan del pueblo de Ibeliza, Ibeliza dice que cuando ella estaba en la escuela siempre se ha comido una papa wichy como les digo yo soy puertorriqueña y yo nunca las había visto yo creo que a mí me va a gustar más esta me va a gustar más esta porque está más blandita esta está quedando mucho más blandita o sea porque está demasiado blanda ya se puede hasta desbaratar pero... para hacer la primera vez no está mal por aquí todavía no le llega... es que necesitaba... yo necesitaba un sartén más... más profundo pero quise tratar con este porque... como yo no frío mucho yo ya... oye el aceite que usé es aceite regular canola aquí no hubo aceite ni de... ni de aguacate ni de coco este es puro canola porque... es mucho aceite que se tira... y pues ustedes muy bien saben que el de coco y aguacate no está tan baratito para estarlo tirando no hay que utilizar el canola y yo creo que para freír esas cosas así pues... uno tiene que utilizar el aceite canola o... el más barato que tenga... para la fritura a mi me gusta más aceite regular... para la fritura a mi me gusta más aceite regular... ya si estoy de dieta entonces cojo el otro aceite... le doy otra vueltita y ya esta también va a estar... ok... ahora les quiero mostrar... la papa... supuestamente que... una papa wichy... original del pueblo de Corozal... pero déjame... que esté esta otra para darle un... vamos a probar con esta... a ver cómo quedó por dentro... miren... que creen... para ser la primera vez que hago esto no está mal... me quedó perfecto... un poquito caliente pero... déjame secarla... la voy a secar... y le voy a dar el golpe... miren esto... parece como si fuera... parece como si fuera... un sándwich... pero no es un sándwich... es una papa wichy... la voy a probar... no me puedo quedar sin probarla... aquí con ustedes... se me rompió... pero yo si me la voy a comer... es que está bien caliente... ustedes ven que yo la estoy tocando... pero está bien caliente... mmmm... ese caso está bien derretidito... ¿se acuerdan que les dije... que esta papa... estaba bien blandita? mmmm... si está buena... esto es como si fuera una mezcla de... esperame... esta bien buena esta muy buena la papa wichi yo ahora le voy a estar dando a mi esposo para que coman esto es una papa wichi me imagino que es original me imagino que es original del pueblo de Corozal del pueblo de Ibeliza yo lo vi y lo quise tratar y si esta bueno yo me imagino que usted le puede poner cualquier carne que usted desee pero asi fue que yo lo vi con jamon asi fue lo quise asi fue que lo quise tratar en realidad esta sabrosa y no es una papa no es relleno de papa señora no vengan a decir que es relleno de papa porque esto sabe muy diferente tiene un saborcito como a bacalaito frito yo en vez de papa rellena podría decir que es un bacalaito frito en vez de relleno de papa en vez de yo decir que es un relleno de papa diría no es un bacalaito frito porque tiene sabor del bacalaito frito junto con la papa y el jamon y el queso le da un sabor especial nada esto era todo si lo quieren tratar trátenlo queda muy bueno y pues como le dije nunca lo había visto lo traté y me gustó esto lo vi que lo estaba comiendo Ibeliza en Corozal del pueblo de Corozal y del pueblo de Corozal y si usted sabe lo que es pues que bueno nada sean felices y mira la quien prueben la papa wichi que está sabrosa y disfruten lo que le queda del día o lo que le queda de la noche y siempre hagan el bien hagan el bien no importa quien sea porque lo que usted haga aquí bien allá arriba Dios se lo tiene bien guardadito ok nos vemos en la próxima bye